Bueno, estamos acá en la feria de Jesús Nazareno, arrancando este 2022. Quinto año que estamos haciendo la feria acá en el barrio, que lo venimos sosteniendo con un montón de vecinas, mujeres de acá de Jesús Nazareno, pero también de otros distritos de Guaymayem. Y bueno, estamos muy contentas con muchos proyectos para este año, con ganas de participar también en otras instancias de encuentro con otras mujeres. Así que bueno, estamos acá y en los próximos fines de semana de este mes vamos a estar con algunas actividades vinculadas tanto al Día de la Mujer, que es el próximo 8 de marzo, así como también con los festejos de carnaval. Bueno, todos los sábados y tanto en actividades que dan en el barrio de por sí, como no sé, exhibiciones de patinaje o otras actividades que se dan, llevamos a una mesa informativa donde entregamos todo lo que es información. Es muy importante democratizar la información para empoderar a la ciudadanía y sobre todo a las mujeres. Así que bueno, también entregamos preservativos y bueno, esto ahí, todo se está gestando día a día y bueno, los proyectos que van surgiendo de las vecinas también los estamos llevando a cabo de alguna manera u otra. Bueno, todos los sábados, estamos en realidad tres sábados al mes, el último no, estamos en la placita más conocida como la Placita de la Virgen, que queda en Azcazubi y Río Salado, de acá de Jesús Nazareno, a partir de las 17 horas más o menos y bueno, después llegando el invierno las hacemos más temprano. Buenas tardes, soy Raquel, trabajo con mi panificado acá en la Feria de Jesús Nazareno, del programa Soy Nosotras. Ustedes, bueno, la feria significa algo muy bueno para todas en esta época de tanta pandemia, de tantas necesidades que tiene la gente. Estamos haciendo, yo hago panificado, pan, tortas, facturas, bizcochitos, empanadas, caseras, así que si quieren encontrarlo, lo encuentran en el barrio Goyena, Manzana J, casa 1, de Jesús Nazareno. Muchísimas gracias. Hola, soy Selene y vengo acá a la Feria de Jesús Nazareno para acompañar a mi mamá más que nada y de paso traigo ropa vieja, que no uso ya y también está en buen estado, porque siempre hay que tener en cuenta eso y tampoco no venderla tan cara. Y más que nada es para mis gastos, para comprarme cosas o salir, así no estar pidiéndole a mi mamá. Así que nada, siempre vengo con amigos, trato de traer a mis otros amigos también para participar, así somos más feriantes. Y bueno, y eso. Ni duda, mi tentación tan dura, mi sueño, mi perdición locura, te veo en cada rincón.